hoy cocinaremos unos riquísimos chiles chipotles adobados muy fácil sean bienvenidos reciban saludos aquí tenemos 300 gramos de chipotle seco lo vamos a lavar muy bien y vamos a preparar un adobo a base de chile guajillo con chile ancho en el trayecto del tutorial iré mencionando los demás ingredientes vamos a empezar por preparar nuestro adobo necesitamos limpiar los chiles retirarle sus semillas y después nos vamos a hacer un comar importante lavar muy bien y los remojamos en agua caliente y preparamos el adobo para eso ya tenemos los chiles hidratados el guajillo y el chile ancho también vamos a ocupar jitomate cocido que también están suaves los jitomates medianos también la cebolla media cebolla y dio dos dientes de ajo con orégano también clavos de olor o puede ser de olor molido y agua medio litro también con el agua de la cocción de los chiles vamos a licuar y con la continuamos con la preparación del adobo en una cacerola con aceite de oliva aproximadamente tres cucharadas freímos el adobo y le damos sabor a nuestro adobo con sal pimienta y clavo de olor molido también con hierbas de olor que es el tomillo mejorana hojas de laurel y dejamos hervir y para reducir un poco el picante en su chiles al adobo le vamos a agregar una taza chica de vinagre blanco rectificamos el sabor de la sal por eso ya está hirviendo nuestro adobo y es como vamos a agregar los chipoteles que ya los tengo limpios y algunos les retire sus semillas para que piquen menos que mejor que preparar unos chiles adobados caseros son deliciosos y picantes y cocinamos aproximadamente por 20-30 minutos para que nuestro adobo se reduzca y los chiles estén suaves y es como vamos a degustar para cualquier comida de su preferencia y espero sea de su agrado esos chiles caseros son deliciosos animes a preparar muy fácil y nada más es de servirnos con la preparación de su agrado animes a preparar muy fácil y deliciosos chiles adobados que tengan buen provecho y hasta pronto